La Nelly definitivamente seguimos en esta gran fiesta, en esta gran actividad Brazadas por Valores 2014 que realiza con mucho éxito hasta este momento este canal católico de la familia Televisa. Brazadas por Valores 2014 estamos justamente desde el Body Shop Naco y para nosotros de verdad que ha sido un honor compartir en esta noche con ustedes y es que hoy vamos a cumplir un reto, son 24 horas consecutivas en donde cada uno de ustedes han estado aportando por cada uno de los valores por la solidaridad, por el respeto, por la paz, por el amor cada uno de esos valores que son tan importantes para nuestra sociedad pero te cuento que todavía todo el que está en sintonía puede venir mañana es más, si usted no tiene sueño y está en sintonía espérate, yo veo que esa actividad se está dando demasiado interesante arranque para acá, ven a compartir y aquí la vamos a pasar muy muy bien y aparte de eso también usted está contribuyendo para esta gran causa que es lo más importante claro, tenemos aquí debajo, ahí mismo, ahí mismo debajo están los números donde pueden llamarlos, donde pueden hacer sus depósitos de cuenta de banco y así pueden participar y pueden donar ese granito de arena que tanto se necesita para que la obra de Dios pueda seguir llevando esta noche hemos tenido una descarga musical completa música urbana con militantes y sus invitados música pop también con los chicos de fe y sus invitados también pero Metanoia le puso pilas con su rock pesado y ahora llega una descarga espiritual para poner broche de oro a este concierto de Brazadas por Valores así como estamos de tranquilo eso ya transmite transmite espiritualidad comparte bendiciones transmite cada uno de los valores principalmente el amor y ella se caracteriza por ser auténtica por ser una hija de Dios por ser bendecida y porque comparte sus bendiciones con todos ustedes y también con nosotros recibimos ¡Hace el 10 días! ¡Has recibido un destino de otra palabra más fuerte! ¡Has recibido un destino de otra palabra más fuerte! ¡Has recibido un destino de otra palabra más importante! No callarán esa voz, a nadie puede temerle que tu voz es voz de Dios, la voz de Dios muere en Dios. Por el mundo anuncia a la gente, cuando el amor de Dios acaba, la voz de Dios muere en Dios. Por el mundo anuncia a la gente, cuando el amor de Dios acaba, la voz de Dios muere en Dios. Por el mundo anuncia a la gente, cuando el amor de Dios acaba, la voz de Dios muere en Dios. Por el mundo anuncia a la gente, cuando el amor de Dios muere en Dios. Por el mundo anuncia a la gente, cuando el amor de Dios muere en Dios. Porque aunque no estemos en el agua, estamos aquí nadando por los valores, amén. Así que cuando vine esta tarde, cuando se inauguró, ¿no? Pues yo veía niños nadando, nadando con toda su resistencia. Y decía, wow, qué admirable. Pues así mismo es la lucha en nuestra sociedad por los valores. Tenemos que nadar hasta el cansancio por llevar los valores, por rescatarlos hasta el cansancio, mi hermano. Y por eso hoy estamos aquí. Quizás para algunos crean que es tarde, pero no, nunca es tarde para levantar la voz por los valores. Amén. Así que con esta canción queremos nadar por la santidad. ¿Quién se anota? Bien. Santidad es hacerlo ordinario, extraordinariamente bien. Amén. Quiero ser un espejo en el que tu reflejo puedas mirar. Un antorcha encendida que a su paso ilumina con tu luz la oscuridad. Toda mi vida es tu. No está mal y porque no sé para ti. Yo quiero ser un espejo en el que tu gloria y caminar en santidad. Quiero llevar tu ley, cama de mi memoria. Y amarte con fidelidad en santidad. Todo el partido de mi corazón me acerque a ti. Hasta mi pensamiento en todo momento te agrade a ti. Que toda mi vida sea una adoración Que pueda contemplarte en nada de tarde De la creación ley Quiero ser el centro de tu hogar Mi caminar es santidad Quiero llevar tu ley, clama de tu memoria Y amarte con fidelidad Quiero ser el centro de tu hogar Mi caminar es santidad Quiero llevar tu ley, clama de tu memoria Y amarte con fidelidad Quiero ser el centro de tu hogar Bendito Dios, aquí estamos Estamos lo que necesitamos de tu mano Señor Cada día de nuestra vida Para ser luz en la oscuridad Para ser sal de esta tierra Que tanto te necesita Señor Aquí estamos Quiero ser sal de la tierra Desde la oscuridad Quiero ser el instrumento de tu paz Quiero amar con tu amor Proclamar tu verdad Yo quiero vivir en santidad Quiero ser el centro de tu hogar Quiero ser el centro de tu hogar Y caminar es santidad Quiero llevar tu ley, clama de tu memoria Y amarte con fidelidad ¡Gracias! Gloria a Dios, amén Bendito sea el Señor Pues así esa noche que ha sido de invitados muy especiales Pues yo también quiero pedir en este momento Que venga un hermano muy querido Quien admiro de todo corazón Pamel En este momento queremos pedirle a Pamel que nos acompañe Él también ha dicho que sí Él también ha dicho que sí No solamente para compartir su gran talento Sino también su amor por nuestra sociedad Por nuestra iglesia, amén Pues Pamel lo conocí hace un tiempo Él grabó muchas de las canciones de nuestra primera producción Canto para ti, excelente De verdad que le tengo gran cariño Y para mí un honor Estar por primera vez Compartiendo con Pamel Pues El escenario Pamel Queremos dejarte que Compartas una canción ¿Qué canción te gustaría hacer Pamel? Muy buenas noches a todos Esta canción se llama Tiene que ver contigo Y habla de Uno de los valores más importantes Que es el amor puro y el amor sincero Espero que sea de su agrado Todo lo que quiero Todo lo que extraño Todo lo que escribo Tiene que ver contigo Contigo y tu cariño Todo cuanto pienso Por lo que me esfuerzo Y lo que tiene abril Tiene que ver contigo Contigo y lo vivido Todo lo que hable Me provoca orgullo Tiene que ver contigo Tiene que ver contigo Tiene que ver contigo Cuando se me apaga el frío Eres la responsable Cuando me elevo del piso Has despertado a un niño Que permanece adormido Creyéndose vencido Creyéndose vencido Y si ahora yo sonrío Por amor Tiene que ver contigo Tiene que ver contigo Corazón Toda la certeza La oculta belleza Que habita en mi pecho Tiene que ver contigo Es que eres mi destino Todo lo que hablo Y me provoca orgullo Tiene que ver contigo Tiene que ver contigo Cuando se me apaga el frío Eres la responsable Cuando me elevo del piso Has despertado a un niño Que permanece adormido Creyéndose vencido Y si ahora yo sonrío Por amor Creo que esto fue Antes de nacer Que estaba escrito En nuestra piel Que seríamos Para nosotros Tiene que ver contigo Cuando se me apaga el frío Eres la responsable Cuando me elevo del piso Has despertado a un niño Que permanece adormido Creyéndose vencido Y si ahora yo sonrío Por amor Tiene que ver contigo Tiene que ver contigo Tiene que ver contigo Corazón Tiene que ver contigo Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ti A todos ustedes Por apoyar esta actividad Tan provechosa Muchísimas gracias Pues Como no dar gracias a Dios Por estos talentos Que regala A estos hermanos Que tanto queremos Muchas gracias Cuando hablamos de amor a Dios No podemos dejar de hablar Amor a nuestros hermanos ¿Verdad? A nuestra pareja A nuestros hijos Nuestros esposos De eso se trata Por eso el amor Es un valor tan fundamental Que tuviste Pamela En nuestra sociedad Pero por supuesto Es el primero yo creo Así es Claro que sí Así Que el amor nos mueva En esta noche ¿Quién está de acuerdo con eso? Pues Dele la mano al que está a su lado Dele la mano al que está a su lado Y el que nos esté viendo En este momento La televisión Si está en su camita Y está su marido por ahí Y su esposa Dele un abrazo Un besito Dile te amo mi amor Pamela Toma mi mano Y digamos juntos Toma mi mano Porque somos hermanos Amén Tanto a ese que ama Tanto Y ese que tanto odia Que ha olvidado Dile mal Tanto Al que ahora traiciona Y al que ahora perdona Porque quiere seguir Lo que siempre pide A quien le gana Que quiere el gana Y al que quiera más A ti que solo Tienes fe y esperas Y a ti que solo Esperas tener fe Toma mi amor Que si no se puede Que si no se puede Y a tu lado Quiero caminar Y a vos Si no se puede Que si no se puede Pantemos el vaso Y nos vamos a empezar ¡Vamos a empezar! ¡Oh! ¡P does it Sabre Vamos a volver a empezar! Pannan ains Al que vive de mentiras y al que muere por la verdad, solo espera siempre libertad. Al que piensa que la vida es hermosa y al que ha perdido toda la ilusión, solo quiero Mira, quiero que comprendas que ya se amó y aprende a amar. Toma mi amor, somos hermanos y a tu lado quiero caminar. Vine a decirte, y así te amo, toquemos el paso y nos vamos a empezar. Abre tus brazos, abrázame y entenderás. Que si hay amor en tu corazón, las banderas, religiones y color, ya no importarán. Toma mi mano, mira que somos hermanos, y si lo crees vamos, levanta tu mano. Aquí embrazadas por valores hoy andamos, y todos juntos como un pueblo caminamos. Toma mi mano, que somos hermanos, y a tu lado quiero caminar. Vine a decirte, y así te amo, toquemos el paso y nos vamos a empezar. Toma mi mano, que somos hermanos, y a tu lado quiero caminar. Vine a decirte, y así te amo, toquemos el paso y nos vamos a empezar. Muchísimas gracias. Si Dios me bendiga, muchísimas gracias. Y seguir dando abrazadas por los valores. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.